El Fondo Monetario Internacional realizó una declaración al término de su misión sobre la consulta del artículo 4º en Nicaragua. Entre las recomendaciones brindadas por las autoridades del FMI están que el principal desafío para el próximo año es mantener el curso para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera. Se espera que el PIB real se contraiga más moderadamente en 1.2% en el 2020, antes de recuperarse gradualmente a un nivel de bajo crecimiento hacia el mediano plazo, señala el FMI. En cuanto a la política fiscal de nuestro país, el FMI señala que las autoridades se encuentran actualmente evaluando cuán favorable fue la reforma tributaria que recientemente se promulgó en Nicaragua. Recomiendan ajustar los gastos en bienes y servicios y especialmente las transferencias a las empresas públicas, puesto que permitirá incrementar el gasto en los programas sociales, la red de protección social y la inversión pública, lo que conduciría a un crecimiento más equitativo y sostenible. Por otro lado, llamaron a restaurar la confianza del sector privado, incluyendo una evaluación franca del impacto de las recientes medidas, puesto que son esenciales para promover la recuperación económica y compensar el incremento de la pobreza. Asimismo, en el corto plazo, el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales en áreas de cumplimiento de contratos y eficiencia del marco legal para resolución de disputas, la protección de derechos de propiedad, la protección al inversionista, el registro de la propiedad y para resolver insolvencias, podría mejorar significativamente la competitividad del país. Por otro lado, las características de Nicaragua sugieren incrementar la cobertura de las reservas en un rango de entre 5 y 10 meses de importaciones, comparada al nivel proyectado para el final de 2019, de 4.6 meses. Marcos Medina, Noticias 12.